Cada verso es fino como el vino que diario consumo Diario me fumo un toque, mi arte sale del humo Como poeta mi meta es ser el número uno Pírico aclamado, comparado a ninguno Las damas quieren besarme, raperos quieren besarme El público a mi me ama, el celoso quiere matarme Yo siempre positivo, alerta y precavido Si no es recto, si es J que detecta el enemigo Disparos por donde sea, atrévete pa' que veas Asaltante, chocantante, compadre, haz tu tarea No creas, esto me cuesta, el sacrificio es inmenso La dedicación, la pasión, mi adicción a los versos Hacen que cada canción reflexione mi esfuerzo Mi inspiración, mi intención, a lo que yo soy dispuesto Por supuesto que esto es nuestro, dejo que no quede duda Estos raperos son basura, tienen rimas de criatura Viejo aquí la vida es dura, y pues de eso es lo que hablamos La pasamos en el bloque, siempre viendo que tranceamos Arriesgamos todo, la libertad ya está la muerte Mi suerte ha sido la música que le gusta a la gente O en esos soñadores, niñazos conectados Empty Click, los Jack Voices, España, los estados Tú estás viendo el resultado, de lo que hago en el micrófono Caliente como el sol y tú tan solo en el mismo Tienes un problema en el tema, crema extrema Pena loco, mira como suena, virus en sistema enferma Tu flow, mi flema inflama, te deja en cama Owen es prende la llama, te traigo el drama Como tus camellos jama, mi clica reclama, proclama Que siguen como Obama, despartitos como Jeffrey Dama Lo que mi cabeza trama, o es peor que Osama Sal de programas es ploma, o esto no es broma Primera toma, ni punto ni coma, te doy el diploma Aprende en forma, deforma mi flow sin norma Soy la gota que colma, quita de medio porque Lo tuyo es sorba, hago que te absorba Porque no sobra, o esta es mi obra Con Jack on the beat, el cuello se dobla Mi boca habla, claro como un disparo Dado de medio porque no paro, lo paga el caro Hubo en un paro, es raro, pero vengo a dar O rap con Dios caro, a secuestrar o el vocabulario Lalo a tu barrio, a diario, soy ya legendario, un sicario M de barrio, no hay adversario, ni amecedario Es incendiario, mi santuario, el niñato Owen es un visionario, con The Jack Boy te sacan del armario Truco es guay, tenemos varios, así cierro es un Mario Watch out, corto y cambio, corto y cambio Corto y cambio Uh, yeah, like that, baby, baby, yeah, así es Uh, yeah, yeah Yo sí que sé hacerlo guay 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 En lo que hay, baby, baby Yeah, O&S The Jack Boy The Jack Boy En el de Click Lock En el de eBay, baby, baby Jack Boy, it's in the building A New realmente How can you build a new building? Still amazing I'm going to tell the info Tell the liquor Was mean Don't come in